Blood Strike pero jugando solo con pistola Tranquilamente caminando cuando siento una perturbación en la fuerza Aquí me encuentro a la primera víctima Como ven lo bajé facilito y de papita Tenía otro en el suelo pero supongo que era un compañero al que lo había derribado Me llega otro por este otro lado y me lo bajo Dos por uno supongo que estaban en oferta Que chisto Como siempre llegan los carroñeros pero este man casi me da piso Así que tengo que usar el pequeño escudo Si llámenme rata por usar este escudo Pero me lo bajé facilito después de este escudo Este escudo está rotísimo Ni el bicho en sus mejores tiempos de Free Fire Muchas gracias afición, este para vosotros Por aquí me encontré al mismo No sé si sería el mismo que maté hace unos cuantos minutos Pero parecía que era el mismo así que le damos piso nuevamente Y como siempre tiene que llegar su novio, su esposo o su marido No sé que sea pero siempre tiene que llegar algún príncipe azul a su rescate Pero como vino también se va a ir Vamos para el lobby pinche perro Bueno vamos a rematarlos a los dos antes de que llegue alguno y me los robe Seguimos por aquí dándonos una pequeña vueltecita La 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 ley Y si llega más gente Aquí en esta pequeña isla Lo bueno es que es muy frenética Nos encontramos a la gente en un 2x3 Y bueno en un 2x3 se fueron estos coleguitas Ya saliendo un poco de esta gran casa Me encuentro a esta EMT La pequeña enfermera que también le doy un poco de piso Y para lobby 7 kills Y bueno supongo que este me quiso dar la octava kill Así que también le damos un poco de piso No sé qué pasa pero me siento bastante pro jugando con la pistolita Los envidiosos dirán que son puro bots Pero yo me siento bastante pro Y quise comprar esta arma para aumentar un poco el daño Así que vamos a probar esta águila del desierto A ver Ahora tengo el poder absoluto y me la peda Y bueno no pude controlarla Es demasiado Es demasiado Digamos que es solamente por la mira Y no es que yo sea manco ni mucho menos Pero el retroceso de esta arma es bastante grande Como dije digamos que es por la mira Así que mejor me quedo con mi Glock 18 Que si soy bastante insano con esta arma Como pueden ver aquí está la 11 kill Y acá vamos por la número 12 No sé este me lo encontré en el suelo desmayado Y así es como ganamos esta pequeña partida Jugando solamente con pistolas Y bueno me sirvió para subir un poco de rango también En VIP como siempre Yo el más insano El más pro con 12 kills Sarcasmo por cierto Y subimos de Platino 4 a Platino 3 así de fácil Nada mal niño